Breves delegacionales Organizaciones de vendedores ambulantes solicitaron a autoridades de la delegación Cuauhtémoc que defina lo más rápido posible en qué lugar será instalada la romería de fin de año en la que se despliegan los escenarios con personajes como Santa Claus y los Reyes Magos. La dirigente de vendedores de la Plaza de la Solidaridad, Sofía Trejo, estableció que este año sería viable utilizar de nuevo dicha plaza ya que el gobierno de la ciudad autorizó la colocación de ferias en las calles Ángela Peralta y Doctor Mora. Unos 40.000 vecinos y usuarios de inmuebles culturales, recreativos y deportivos de la delegación Xochimilco se verán beneficiados con la conservación y mantenimiento de estos espacios. La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Demarcación trabajó en la Remodelación y Restauración de la Casa del Arte, ubicada en el Centro Histórico del Lugar, así como del Centro Deportivo del Poblado de Santa Cruz, Xochitlpec. La Directora General de Obras de la Delegación Xochimilco, Julia Bonetti Mateos, indicó que para la rehabilitación del recinto cultural se invirtieron 2.312.270.20 pesos. Personal de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades llevó a cabo jornadas de medicina tradicional infantil con el propósito de difundir entre niños de comunidades indígenas Triqui, Mazagua y Nahuatl, así como de los pueblos originarios de San Bernabé, en la Delegación Magdalena Contreras, San Miguel Teotongo en Iztapalapa y del Deportivo Yaqui en Coajimalpa, las propiedades curativas de esta práctica. La Directora General de Equidad para los Pueblos y Comunidades, Evangelina Hernández Duarte, dio a conocer que en las seis jornadas de medicina tradicional que se han llevado, asistieron 435 niños y niñas. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.